Hola personitas, soy Jessica y aquí un nuevo capítulo del chat escolar Hay demasiadas puertas que visitar y eso me desconcierta un poco Y bueno, si me escuchan con la voz un poco ronca es que quizá Quizá me haya levantado justo hace como 10 minutos Quizá, no saben, así que bueno, vamos a ver que nos ampara el juego Así que vamos a comenzar con este video Vale, no acabo de bostezar para que sepan No, en serio, me acabo de levantar hace nada Y bueno, me apetecía grabar este juego porque aún está oscuro, me levanté demasiado Bueno, saliendo del juego, digo, entrando del juego Quedamos en esta habitación, la cual no averigüe nada porque no despejamos aquí Hay un montón de papeles sobre la mesa En la esquina de un papel hay una nota Caja fuerte no configurada, la contraseña es la que viene de fábrica Oh, perfecto, eso nos puede ayudar bastante Ok, ok, ok Ah, mira, aquí está la caja fuerte Yo como que hay que buscar la caja fuerte Aquí está Ahí, perfecto Hay una llave en el interior Has obtenido llave de armario de sala de ciencias Ajá, esa es la que creí que teníamos antes, la llave Pero no ¿Gavetas? Nah, aquí no vamos a encontrar más nada Vamos a pirar Sala de ciencias, aquí, ¿no? Oh, holy shit, aquí estamos A ver, se oye un ruido dentro de la... Oh, por Dios, no Un ruido Por mis cojones El armario está abierto Yo no lo abrí ¿Qué es eso? Una agenda, obviamente ¿Eh? La agenda está a nombre de los santos ¿Es la agenda de los santos? Vamos a leerla Quizá haya algo útil Aquí pone que es el año 1995 Berro Que haya dejado esa agenda Hace un par de añitos Entonces la leyenda de los santos ya tiene su tiempo Estamos en 2015 Oh, mira, este juego se ha actualizado Qué bien Ok Han pasado 20 años desde entonces Los santos tenía 16 cuando murió Como nosotros, más o menos Es verdad Qué mono No hay nada más escrito en la agenda Quizá la época o edad no servirá de algo Es importante recordarla La llevaré conmigo ¿Qué? Ya decía No Ya va, opciones No No me quiere decir De 1950 Joder, ¿por qué no le presto atención a las cosas? Vamos a hacer algo Vamos a... Es que no puedo guardar Ah, YOLO Qué bello eres ¿Por qué yo eras pequeño? Ok Adiós ¿Qué ha sido eso? Dios Vine al pasillo Bájame por la escalera rápido ¿Qué escaleras? Tío Estás empanado Están justo aquí a la derecha Hay unas escaleras de derecha Creí que era en eso Lo siento Bueno, rápidamente Vamos a ver Hola, estamos aquí otra vez Y gracias a eso Pude memorizar la fecha Aunque es una tontería Las... Verón, las escaleras Son... A ver Bájame por la escalera rápido ¿Qué escaleras? Tío Están empanado Ok Son estas No, tío Ahí Baje Oye, estoy corriendo No me friegues Dame la agenda Nope Tírala por la ventana Me cago en la vieja Ah, ya entendí Voy a morir vieja Ok Joder Vincent, corre Esconderse en el aula Enfrentártelo No, no me friegues En el aula ¿Qué me estoy enfrentándome yo en los santos? ¿Estás loco? Estoy atrapado No me friegues En el... No El mantenimiento sería peor Joder Mantenimiento No tiene sentido Ok Al parecer sí tiene sentido Ok Todos están nerviosos Ya Ya no se oye nadie Se ha ido Oye, la bar Para que... Tocarme el culo Pensaba Oh, marica Eh, tío Que yo no te toco el culo Joder Estamos mega Apratejados en este sitio Si no estuvieras tan gorda Eso digo yo Este lugar es muy estrecho Si viene a matarnos Va a ser más fácil Al menos en el aula Es un lugar más grande Podemos escapar Y uno se podría suicidar No, ya Esa no es la idea Oh, sí Bueno No te calles No, que te calles, eh Tío Que a mí no me empujes, eh Que te meto Dios Un momento para pelear Y gritar Eh, chicos Basta Mirad Algo se ha caído De la estantería Es una llave Es la llave de... De quinto de primaria Oh, mira Uno de los salones Tétricos bonitos Entonces vamos con cuidado Al edificio de primaria Me pregunto ¿Por qué no me deja guardar? ¿Por qué no me deja guardar? Déjame guardar Tengo un problema con guardar ¿Por qué no me deja... Ok, no me deja guardar ¿Por qué? Primaria, primaria Creo que es por aquí Joder Tenemos que ir al... Nah, al bielo Soy gilipollas Sí, sí Hice lo mismo que el primer capítulo Soy tonta Ok Este, aquí Aquí que tenemos que bajar Aquí ¿Qué hice con mi vida? Eh, nada Nada Oye, ¿qué pasó en audiovisual? No ¿Me la juego? ¿O no me la juego? Uy, qué estrés Que no puedo guardar ¿Por qué no me deja guardar? Ok ¿Aquí? ¿Dónde era por ir al pabellón? Aquí, perfecto Oye, una pregunta Aquí en el baño Seguirán los tipos estos Se fueron Con un par de cojones Y o varios se fueron Súper felices ¿Esta? No ¿Cuál es la puerta? ¿Esta? Jolín ¿Cuál es la puerta? No, 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 no Oh, mierda Les los andas otra vez Así que aquí estáis No voy a escapar tan fácilmente Muérete ya, cabrón Mierda, tenemos que salir de aquí Vamos al aula de quinto ¿Cuál es el aula de quinto? No me fregues Ese fue el momento En el que nos separamos Bien Bien Así nos matan Uno más tranquilo Que el otro Bien Cuando nos giramos Para ir hacia el aula De quinto de primaria Los santos reaccionó Más rápido Bloqueo a la mitad Del grupo A Chaski David Y Natalia No les dio tiempo A llegar al aula Y al parecer Tampoco les dio tiempo A escapar Por las escaleras Ayuda Después hubo silencio Ay Se murieron Bueno Creo que sobrevivimos Que si unos tres Bueno Lavabar Carlitos Y Vincent Y yo No hace falta Que hables Lavabar Tenemos que salir de aquí Hay que seguir ¿Vale? Sí Bien Ok Dios mío A ver No 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 ¿Por qué cojones No me vas a guardar? Será un bug del juego A ver Un horario De la limpieza De clase De interesante Y tú quieres Que salga Al mundo Con un asesino Suelto A ver Puede estar afuera Ajá ¿Y qué quieres Que haga aquí Tío? A prenderme Los colores Y está miedo Le llaman Al tex Es para darle Una patada Hostia Imbécil Deja ese ruido Carlitos Le dio un Dios En serio Si viene Lo santo Voy a tirarlo A ver como carnada Por pendejo Carlitos le dio Un golpe Al cuadro Al caer Reveló Una caja fuerte Detrás de ella Ok No es tan pendejo Bueno Sí Su pendejura Su pendejez No sé cómo decirlo Bueno Es un descubrimiento ¿Cuántos años Tendría Los santos Ahora? Tendría 36 Si fuese 20 años Escrito Sobre la caja Que pone Puede ser un viejito Ah viejito Sigue siendo joven 35 Yo quedo con mi vida 36 36 Yes Un pendrive Ok Deberíamos ponerlo en ¿Cómo se llama? La sala de No sé De informática Genial Un UCB Muy útil ¿Y ahora qué? No tengo ni idea De algo No estuviese Ay No leí A ver Ah oye Creo que los santos Ya no están aquí Ok Tendremos que salir A ver No nos podemos Quedar aquí Por siempre No quiero salir Hay que salir Ok Vamos a salir Y yo intento Seguir guardando Y no puedo Eh Cerrada O sea Tenemos demasiadas llaves Debe ver algo Ah aquí Ah este era el salón Ok Aquí no hay nada No hay nada Y ya sí que revisas Bien Sí 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 Bien bien Vale 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 ¡Oh! ¡Holy shit! ¡Qué bien! ¿Qué dice? No es que aparezca Ahí está gritando Como nena ¡Mierda! La babal ¡Calla! ¡Ah cierto! No grites ¡Ay india! ¡Imbécil! ¡Ay! ¡Hay que calmarse! Los santos Podrían oírnos Ya Ya nos oyó Bueno ya lo oyó Oye ¿Dónde está Natalia? No está aquí ¿Ah? ¿Y si nos ha traicionado? Sí seguro que Seguro que nos ha traicionado O la ha matado ¿Qué dices? No digas tonterías Gordo Tenemos que seguir Tenemos que encontrar A los demás Ok Tenemos que subir Bien Subir 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 Vamos a subir Aquí Joder 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 Oye Esto es nuevo Comedor Basura Nada útil A ver Mediodía Ok Cosas inútiles ¿No hay nadie? ¿No hay algo? No No ¿Dónde? Bueno Al parecer Ese lo santo Si mata Esa es lo que Están pensando ahorita Regresarse Esa es la del director Ok Pues Vamos a regresarnos Por aquí Tranquilamente ¡Mierda! ¡Qué susto! Y yo como que Si nos regresamos Por el mismo lugar De antes Al parecer Subimos por las escaleras De emergencia Ok Me asusté Ok Lo que voy a hacer ahorita Es cerrar el juego Y volver a abrirlo Para ponerlo En el mismo lugar Donde nos quedamos antes Porque no sé Porque no me voy a guardar Creo que es un error Y voy a tratar De cerrarlo Y abrirlo A ver si furula Así que ahorita Los veo Pues Aquí estamos Con un bonito panorama Sí, sí Y bueno Este Miren Ya Ya me voy a guardar ¿Ven? Ya me permite guardar Era un error Antes del juego Cuando la abrí Y bueno Ahorita cuando nos moramos Sí podemos hacer las cosas mejor No sé para qué subir Si no hay nada Hola amiguitos Amiguitos ¿Aquí qué hay? Aquí estamos Estuvimos antes Ahí ya se vamos Al pabellón Para que ir al pabellón Joder Ok Estamos corriendo Vincent chicos ¿Dónde estabais? Madre mía ¿Eh? ¿Dónde están los demás? Lo siento Ellos han muerto Sí, súper normal ¿Ah? ¿Qué? Los Santos Los Santos los acorraló Y nos escondimos En un aula Pero Chisky, David Y Natalia No tuvieron la misma suerte Aunque encontramos Sus cabras Menos el de Natalia Vaya Hostia puta Descansa en paz Chisky ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Oye Tenemos que avisar A Aurelito Y a Lidia Es verdad Los Santos Está como una cabra Vamos Hacia la puerta principal Eh ¿Puerta principal? Pues ¿Dónde? Uy No manchís ¿Aquí? ¿Quieres ir aquí? ¿No? ¿No? Ok Bueno Al parecer Es el otro lado Aquí Vamos a guardar Porque sé Que me voy a morir Pronto Vale ¿Aquí? ¿Te gusta aquí? No, no les gusta aquí Aquí chicos ¿Dónde quieren ir? Dios Madre ¿Cuál es más grande? Vamos aquí Audiovisual Aquí es donde Quizá Podemos poner La broma aquí Ajá Oye No te da la idea Poner el pendrive ¿No? Bueno No sabemos Si es lo que nos Dio un pendrive O algo Bueno Aquí vamos a salir Vamos a salir Es una llave Pues Nada Hay que salir de aquí Hay que salir pirados Ok Vamos a subir Y aquí Y aquí nos acorralas ¿No? Ok Fiu ¿Dónde te quieres reunir? No entiendo ¿Dónde te quieres reunir? Sala principal No manches Ajá Mira aquí 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 ¿Cuál te gusta más? ¿Esta? Pero tenemos Uy ¿Cómo esperan que veamos las cosas Si no quieren pasar? ¿Menazas? Jolín Sigo sin entender ¿Dónde quieren hablar este? ¿Dónde quieren hablar? Ok Vamos a ver Por aquí Que nos maten Ya me la suda Ciencia Y este Bueno Aquí ya entramos Aquí no hay nada Parezco una retrasada Buscando Nada Yo me pongo en la escalera de emergencia No me friegues Mira No querían ver a sus amigos Hola Ay No sé dónde tenemos que ir Estresito Estresito Vamos a tocar sus cuerpos Siski Ha sido mutilado David Ha sido decapitado ¿Dónde estará su cabeza? Descúbranlo en el siguiente episodio ¿Nadie? ¿Nadie? Petres gatos Jolín Es que Ya vaya Jessica Relájate Relájate No te pongas nerviosa No sé El único lugar en donde me lo puedo imaginar Es en el baño Que si El único Hola Hola ¿No? No Al parecer no ¿Guarda? Sí, sí, sí Ok ¿Dónde quieren que vaya? No entiendo Vamos a ir aquí Joder Aquí no es ¿Dónde esperan que vaya? Bueno Hay que recorrer todo el colegio Ok La puerta principal es esta Ni me enteré Ok Hola chicos ¿Cómo va? Nada Aquí un poco ensangrentados Unos amigos fueron mutilados El otro decapitados Y una está perdida Quizás velada Nada Todo bien Ah Estás bien Pavo Y Lidia Sí La Lidia Ha ido al baño Hace un rato Pero yo entré al baño Y no vio a nadie No me friegue Aunque ahora que lo dices Está tardando Espero que esté bien Oye ¿Quién se lo dice? Decir que David y Chisky Han muerto Natalia Ha desaparecido Qué joder ¿Qué ha pasado? ¿Los santos? No Fuimos nosotros Sí ¿Alguien me ha llamado? Ay Tú sí eres pesado Mira Hay un comedor por ahí Joder ¿Qué? No guitéis Maricones Y mariconas ¿Y qué mató? Ay Pochito Mi gordo Dios Qué liso tan sensual No tienes Bueno Ay Dios No puedo con mi alma ¿Eh? ¿Y los demás? Mierda ¿Dónde están? Se han separado De haberse escondido En otras aulas Tenemos que mantener la calma Calma Eso fue un sniff 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 Decimos quedarnos en el aula Y descansar un poco Ay Cosita Qué triste La babar Pobrecito Me he dormido No te preocupes No ha sido mucho tiempo Mirad He encontrado algo ¿Os acordáis del móvil Que cogí en la sala de profesores? Ah Pues estaba mirando Y estaba mirando Y encontrado Bueno ¿Pertenece a Lidia? A la Lidia Sí Sí, pero Este es muy raro Hay como una especie de diario Léelo por favor Yo te amaba Después de enterarme De que te gustaba ella Tuve que hacerlo ¿Por qué pasó todo esto? La vida me dio una oportunidad Así que la aproveché Después de estar en el hospital Vi la luz Tenía que devolver Devolver Devolverte la vida Por eso Esperé y esperaste Que el día que por fin Volví a este colegio Como profesora Decí cambiarme el nombre a Lidia Nadie sabía Sabría que en realidad yo Fui esa niña que llamaba Ay, mira a Luisa Así que aproveché un día Que vuelve la malicia A ayudarme a revivir Yo te amo a los santos Ok Leí un muy cutre Pero Ahí se entendió ¿Qué? ¿Ah? La Lidia Es en verdad La Luisa Tiene sentido Ella tiene como 30 O algo así A ver Y algo de años Igual que los santos Debe tener como 34, 35 Se aproxima Dios No va a tener una trampa Nos están engañando Todo este tiempo Joder 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 Los demás no lo saben Tenemos que avisarlos No hay señal No podemos avisarlos por móvil Mierda Tenemos que movernos Espera Podremos ir a la conserjería A ver si ahí hay señal Así nos arriesgamos menos Buena idea Vamos Sí, sí Bueno Al menos se arriesgan A ir a la conserjería Que ya sé dónde es Que la vi hace rato Para avisar a los amigos Que no vayan Dónde La Luisa Esa La Luisa Y los cojones No Jolín Me preocupa Se supone que estamos Aquí con Vincent ¿No? Bueno Somos Vincent Así que deberíamos Aquí Vamos a ir por acá Sí, sí Señora Aquí es la conserjería Bien 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 ¿Y tú? ¡Hola! ¿Cuánto tiempo? Te estaba buscando Dios No grites Gilipollos Dios mío Natalia No Jolín Esa es por una selfie Basura Conserjería Nada No se supone que Tenemos que agarrar señal Sin importancia Para mí ¿Nada? Esta es la frase Más bonita Que he visto hoy Espero que esta planta No sea la única Sobreviviente de hoy Sí, mañana La van a regar Ah, ya va Esto, esto, esto La caja de llaves Quizás aquí Debería estar La llave de la salida Pero está cerrada Tenemos que Tenemos una llave Para abrirla Ok Vale No ¡Socorro! Ah, viene la sala De audiovisuales Vamos Que guardo primero No me friegues Audiovisuales No Aquí no es ¿Por aquí? Pues El recorrido Que me tengo que marcar Ya va El baño está solo Así que fue una trampa De que está en el baño Pero en verdad Estaba con los santos Y se supone Y se supone que Luisa Era también La Administradora del chat Así que se supone Que todo el mundo Ella está muerta también Jolín Quedó con mi vida Lo siento Es que Es que Es como un problema Es un puto laberinto Olis ¿Qué hacen El compás? Ay no No me digas Que la sala De hoy La sala Era de verdad Donde estábamos Pues vamos A regresarnos Como les dije Nos va a atacar Por el mismo camino En donde fuimos Porque él está En sitios Específicos Como le decía El juego Eso quiero creer Audiovisuales ¿Por qué me leje tanto? No sé por qué Puta profesora ¡Ah! Moriréis todos Socorro Ahorita son dos Ayúdanos La Lidia Nos quiere matar ¡Ah! Luisa ¿Por qué haces esto? Los Santos Está podrido No hagas más daño Silencio Sois Solo almas Para revivir a los Santos No entiendo nada Claro que no Os contaré mi gran plan Todos vais a morir Ok Yo atendí a este colegio En la misma clase Que los Santos Lo admiraba mucho Era mi senpai Él era muy guapo Y todas las chicas Estaban detrás de él Pero él no estaba interesada En ellas Qué suerte para mí O eso pensaba Pero en realidad Los Santos Se veía como La profesora de matemáticas Él se molestó enamorada De Los Santos Y él Él también lo estaba El odio me corrompió Y no podía aguantar Verlos cada día En clases Sus miraditas La odiaba a muerte Ay la madre A ver Tenía tanto rencor Que le pagué A dos de los chicos Más peligrosos de la escuela Para que Le dieran un mensaje A la profesora Ese día después de clase Ellos Debían buscarla Por el colegio Y darle una paliza Pero la mataron Sin querer Creo yo Los dos macarras La encontraron En la sala de informática La situación se hizo Más complicada Los Santos Defendió a la profesora Esta pelea Esta pelea Causó la muerte De la profesora De uno de los macarras Y de Los Santos Jolín Fue un baño de sangre O eso era lo que Yo creí Quería Me gusta esto A ver Eh ¿Por qué tuvo que pasar eso? Al día siguiente Me enteré de la masacre El estúpido del masacre Sobreviviente Y no me lo conté todo Me enfadé mucho Al principio Después Solo me deprimí No pude llevar la situación Todo fue mi culpa Por mi culpa Murió mi amado Solo me quería morir Después de un tiempo Estuve informándome En internet Sobre rituales Para revivir A un ser muerto Encontré un ritual Perfecto Y decidí intentarlo Fue a la sala informática Donde él había muerto Empecé el ritual Pero No funcionó Como yo quise Los Santos Pareció Pero No en la forma Que yo quería El espíritu Se corrompió A causa de Su rencor Y tristeza Y solo quería Sed de sangre Intenté hacerle Volver a la realidad Pero no pude Los Santos Me apuñaló Por suerte O desgracia Pude escapar con vida Fue llevada A un hospital Y después de eso Me cambié de colegio La maldición La maldición de los Santos Empezó Cada cierto tiempo El espíritu De los Santos Aproxima Cada persona Años después Decidí hacerme Profesora Para volver a este centro Me cambié El nombre a Lidia Para no ser reconocida Así podría contactar A los Santos De nuevo Él me reconoció Y me reclutó Para que le ayudara Con sus juegos Yo soy tan feliz Él me ama Y necesita mi ayuda Y ahora acabaré Con vosotras Para darle Vuestras almas Esta es como Una puta cabra Dudo que los Santos Ame a esta tía Obviamente La estoy utilizando Jolín Te pillé Carlitos No Ay Dios mío Dios Esta mujer está loca Nos lleva persiguiendo Desde hace un buen rato Por favor, ayudarnos Mira Ya va Pues, se supone que tenemos que correr ¿A dónde vamos? Ayudarnos ¿Dónde está? A ver, ah, sí, ahorita sí Después de que estuve aquí un buen rato Intentando poner el puto pendrive Ahorita sí me lo aceptas ¿Para qué? Si ponemos el contenido en la pantalla grande Podemos hacer que la Luisa se confunda Como las luces o algo Tiene razón, vamos, no hay tiempo No, ha sido un video Bien se pone el video y reproduce en pantalla grande Capaz el video es algo interesante ¿No? Intentar noquearla Se intentará, no es fácil Tú corre, la Lía aparece con fuerza con tanta luz ¡Ah! Roget, intenta confundirla más Tú intenta quitarle el cuchillo Se la está jugando Sí, se la jugaron de más Otro menos ¡No! Ok, ya Muere Muere, ah Ay, la mataron Ah Joder Joder, le mató a la Luisa ¡Wow! Adricu, era necesario Tenemos que salir de aquí Sí Ah, espera Hay algo en el bolsillo de la Luisa Es una llave Una llave, ¿y qué? Vas a obtener la llave del segundo de la ESO ¡Oh! Segundo de ESO Eso está en el mismo pasillo Menos mal Pues, aquí, ¿no? Hola Yes Aquí estamos Caja de clip Vas a obtener un clip Bueno, gracias Ah ¿Por qué nos pasa esto? No puedo más Vamos a morir todos ¡Ah! La va a dar No digas eso No seas tonto No es hora de deprimirse Vamos a salir de aquí vivos Vale Sigue pensando eso Un armario vacío Mira, aquí está el baño Ah, mira Vincent usa el clip Para abrir la cerradura De la puerta Ok, este es el baño de hombres Bien Nos... Ya hemos entrado en el baño ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Ha sido la puerta del aula ¿Dónde estáis? He visto entrar No podéis... No podéis esconder Mirad, mirad Tenemos que darnos prisa Y salir de aquí ¡Joder! ¡No! Pausa ¡Ah, mira! Ok, no Esa no es la idea Espejo roto Mira ¿Qué es esto? Una llave Una llave colgando Conserjería Jolín ¿Qué quieren que haga con mi vida? No puedo abrirla ¡Vamos! Tú puedes, Vincent No te pongas nervioso Intentaré bloquear La otra puerta Mientras tú abras esa Ok ¿Eh? ¿Madrico? Mierda Me cogí la pierna Corre Muera Asqueroso ¿Te apuñaló? Mierda Tenemos que escapar Guay Dejaron a su amigo Que estuviera... Ok Bueno Con este bonito panorama Vamos a despedirnos Porque no vamos a lavar Tanto el video Esto es interesante Eh... Bueno Murió mucha gente Yay Bien por todos No, bien por nadie Porque cada vez Hay menos personas Y hay más probabilidades De que nos moramos Yes Ok Si les gustó este video Pueden regalarme un pulgarcito arriba Y si quieren seguir viendo mi contenido Podrían suscribirse Ya que YouTube les avisa Cada vez que subo video Y es gratis Tampoco olvides seguirme En mis redes sociales Mi sensual Facebook Y Twitter Los links directos Te los voy a dejar aquí abajito Como siempre Muchas gracias por ver Y te invito a comentar Espero que disfrutes Este bonito panorama Los quiero muchísimo Chao, chao Chao, chao Chao, chao ¡Suscríbete al canal!